Bueno, pues Santa Catarina y su seguridad por este donativo que se realizó por parte del municipio de San Pedro respecto a 10 patrullas para los tránsitos. Para blindar la frontera con el municipio de San Pedro, 10 unidades que se mantenían en desuso en este ayuntamiento fueron donadas al municipio de Santa Catarina, informó el alcalde Hugo Ruiz. Explicó que el principal interés de su administración es proteger la seguridad en la periferia, de ahí que el Cabildo autorizara la donación de 10 unidades Charger Modelo 2010 a la administración que preside el alcalde Víctor Pérez. Las razones son obvias, además de ser el municipio más grande de los que apoyamos, con mayor población, pues tiene una colindancia con San Pedro y por supuesto que nos interesaba mucho reforzar al municipio vecino porque también nos ayuda a nosotros. Estas unidades que fueron entregadas según la actual administración de San Pedro sin costo alguno fueron adquiridas en la pasada administración de Mauricio Fernández Garza, es decir, tuvieron un uso de tres años. Como estas unidades, consideradas como chatarra por la administración sanpetrina, otros vehículos fueron donados a diferentes municipios como Juárez y otros más fuera del área metropolitana. No estaban tan lastimados, aunque sí había que meterles mano. Había otros vehículos que por su desgaste y su uso, pues ya de plano te digo que se fueron derechito a la chatarra. En este caso no, había que hacer algunos ajustes y los vehículos siguen funcionando. Sin embargo, el municipio de San Pedro prevé recuperar cerca de cuatro millones de pesos mediante una subasta en la que se ofertarán 106 vehículos de patrimonio municipal. Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.